Creo que en los últimos 20 años el respeto y la autoridad se ha ido perdiendo mucho más en las aulas porque ahora mismo estabais contando cómo era tu etapa en el colegio y era muy similar a la mía en el año 2000. O sea, yo en el año 2000 también llegaba a clase, tenía que rezar, formábamos fila y cuando nos portábamos mal, pues obviamente en algún momento sí que nos daban alguna cueja y no pasaba absolutamente nada porque sabíamos que la autoridad la tenía el profesor. Ahora no ocurre eso, el profesor ahora no tiene ningún tipo de autoridad y a ello también se le suma el hecho de que, por ejemplo, que ahora sea más habitual el tema de los videojuegos. Por ejemplo, cuando era pequeña mi padre no nos dejaba nunca utilizar videojuegos de violencia y demás y esto sí que es verdad que dicen los expertos que es una de las consecuencias por las que se ha incrementado el bullying actualmente en los colegios. Hay un 10% de bullying, o sea, de niños de primaria de entre 7 y 12 años que sufren bullying actualmente y la mayoría de los psicólogos se la achacan a este tipo de juegos con violencia y el encerrarse también en ese ámbito de videojuegos y no salir a la calle a jugar a una pelota, con la pelota, con tus amigos y saber cuáles son las reglas del juego y poder respetar también a tu compañero de esa manera. Es cierto que, aparte de que ya no se exige tener ese respeto a la autoridad, también se ha cambiado mucho la relación entre ellos mismos y esto ha hecho que cada vez sean más agresivos y que no sepan canalizarlo. También hace unas semanas estuve hablando con un juez de menores y me decía que se ha incrementado en el último año una barbaridad el tema de los menores que se han unido a una banda latina, por ejemplo, y yo le preguntaba, ¿y por qué? Me decía, es que el año pasado solamente en todo el año tuve a 6 detenidos, este juez de menores, me decía, me decía, y este año solamente en el mes de mayo he tenido a 8 detenidos, y yo le preguntaba, bueno, ¿y son menores con algún tipo de características? O sea, son menas prácticamente, o sea, fue mi pregunta, ¿no? Y me decía, no, 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 son menores que se llaman García Gómez, de padres españoles y que no tienen relación con, no son ni árabes, sino que este tipo de menores, pues ahora, él piensa que necesitan pertenecer a un grupo y no existe un grupo de pertenencia, o no existen grupos a los que pertenecer, ¿no? Entonces lo hacen o bien en bandas latinas o bien en otras bandas radicalizadas más vinculadas a los indigeristas.